Orgulloso me sienta donde ser, guamandino Orgulloso me sienta donde ser, guamandino Tierra es querida, tierra es comisora Tierra es querida, tierra es comisora Cuando uno recorre todas sus sentadas Cuando uno recorre todas sus sentadas Hay muchas historias como el vuelve de diciembre Hay muchas historias como el vuelve de diciembre ¡Vamos, libritos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hey! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Aquí vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!